Hola, bienvenidos, soy Sandra Silva y estamos en el estudio. Este es un espacio en el que mes con mes comentaremos las principales actividades y noticias de nuestra comunidad estudiantil. Durante este mes de septiembre hemos tenido un alto número de buenas noticias y un calendario lleno de actividades significativas. Recibimos a la generación de nuevo ingreso de las 14 licenciaturas e ingenierías que dan vida a nuestro campus en la ceremonia de bienvenida, donde cortamos el listón que representó el inicio de sus estudios profesionales. Bienvenidos nuevamente y les deseamos la mejor experiencia en este primer cuatrimestre. Nos enteramos de los convenios de vinculación para el desarrollo de prácticas profesionales con los grupos Xcaret e Iberoestar. Ya son muchos los registros que hemos recibido de alumnos interesados. En muy poco tiempo, la Coordinación de Seguimiento Egresados, Vinculación Institucional e Internacionalización llevará a cabo algunas sesiones informativas grupales para que tengas toda la información del programa. Tuvimos también la entrega de diplomas a los alumnos egresados de los diferentes programas de estudio de licenciatura, posgrado. Muchas felicidades y sigan adelante con su proceso de titulación. Por cierto, en este mes se lanzó el tercer programa de titulación para los estudiantes egresados de generaciones anteriores al 2015. Si es tu caso, no dejes de registrar tu cita para tener toda la información del programa. Tuvimos una gran adquisición para los estudiantes de las licenciaturas en Comunicación y Diseño Gráfico, con el equipamiento de Tricasters DC1 en el set de televisión. Este equipo es sin lugar a dudas uno de los más importantes esfuerzos para actualizar los laboratorios de prácticas académicas. Inauguramos el Centro de Impresión, un área que te permite hacer impresiones de gran formato sin tener que salir de la institución. Entregamos los reconocimientos a los ganadores del séptimo maratón jurídico que se llevó a cabo el pasado mes de agosto. Tuvimos una nueva jornada odontológica, donde los estudiantes de odontología atendieron a chicos de nuestra institución hermana, Eric Fromm. Se lanzó una beca del 20% en todos los niveles del curso de inglés, para aquellos alumnos que se inscriban al segundo periodo bimestral de este cuatrimestre. Celebramos el primer congreso de hotelería, emprendimiento y evolución turística anual, donde los alumnos de gestión de servicios turísticos mostraron los conocimientos aprendidos a lo largo de un año de estudios. Y recibimos la visita de la Comisión de Pares Evaluadores Externos de los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, sí es, en miras de tener la acreditación de las licenciaturas de Gastronomía y Psicología. Apenas ha comenzado este ciclo escolar y aún nos falta mucho por experimentar. En este mes de octubre tendremos el desayuno para padres de familia de la generación del nuevo ingreso, la evaluación académica del primer parcial, por cierto, prepárate, organiza tus tiempos de estudio para que puedas concluir con éxito este primer parcial. Además, tendremos otro gran número de actividades académicas y de buenas noticias para ti. Síguenos en nuestras redes sociales, sigue pendiente y sigue en el estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!